Alejandro Moreno rechazó que sea el candidato oficial y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga injerencia para que gane la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, porque así le convenga. Aseguró que junto con su compañera de fórmula, Carolina Villano, son los que representan la base priista en el país. De ganar la dirigencia aseguró que trabajará para que el PRI sea un partido político combativo y firme ante un gobierno federal que ha perdido la brújula, un gobierno de ocurrencias. Reconoció que actualmente no hay un PRI que levante la voz como oposición, hay una dirigencia muda y que no critica. En entrevista antes de presentar sus propuestas al PRIismo michoacano, Alejandro Moreno aseguró que el tricolor tendrá una dirigencia que ganará las elecciones próximas. Cuestionado sobre los comicios intermedios de 2021, aseguró que el gran reto electoral es ese. Sin embargo, primero tendrán los priistas que fortalecerse a su interior, después competir y ganar las elecciones del 2020 en los estados de Hidalgo y Coahuila. Lo cierto es que el tricolor deberá unirse, ser más abierto en sus procesos internos y tomar fuerza desde la militancia para poder competir con calidad y ganar las elecciones. Alejandro Moreno, junto con sus contendientes, estuvo en Morelia en un encuentro estatal con los priistas para presentar sus propuestas con rumbo a la renovación de la dirigencia nacional. Yasmín Ferreira, Respuesta.